COMBATE Llego Juan, mi ñaño Ese de estar con dos A la vez, que estar molestando a las dos Y decirte por ese lado Lo hizo el rifle en sus tiempos Entonces ella no le gustó Y me metió un golpe Al Jessly escuchar eso Mira, sacó esa mano Vaya para allá Mi negro, eso te pasa por querer ser como John No sé qué, entonces ya pues a mí me dio vida Así cogí, le pegué, y ya pues ¿Por qué hace esas bromas delante mío? Se les quiere hacer que las haga Porque igual es parte de él, entonces también Él fue como que yo estaba consolando a Juan Y me dice, ya pues y ahora bésatelo Entonces ya fue como que, ah Entonces ya fue por ahí como que un cruce de palabras No tan bonitas por parte de los dos Sí, hay momentos en los que hace bromas Y yo es como que lo quedo mirando ahí Como que ya, ah, es broma Dice, solamente es broma, no te noves, es broma Pero ya pues sí, es como que son bromas Pero ya pues, me da iras ese ratito Y ya pues, no me di cuenta que había una cámara No me di cuenta, fue como que un impulso, una reacción Es que, es que no me gustan esas bromas Que las haga cuando estoy yo Porque después vienen los comentarios que no me gustan Y por ciertos comentarios fue que se terminó todo El nuevo rifle ya se dedica a una sola mujer ya La verdad que tengo una bonita amistad ahorita con Yesli Estamos así No le estaba, o sea ya como una Yesli nueva Fue un cartucho nuevo, ¿me entiendes? Entonces, estoy como que una nueva amistad con ella No hay que mentirle a la gente ya No hay que mentirle, entonces Sí estoy conversando con John Recién hace poquito hemos empezado a conversar Hemos empezado a chatear Y... Y sí, pues a saber qué pasa Pero de ahí decir que tenemos una relación Estable y todo es como que no Pero preferimos es como que Tratar de guardarnos un poco Ir más lento que antes Para evitar lo que pasó Ok, perfecto Hace un momento escuchábamos a Yesli Bustamante decir Sí No hay que mentirle a la gente En realidad John y yo estamos chateando Estamos como queriendo retomar ¿Qué hay de cierto en esto, señor? John Alex Alaba Mira, Yesli tiene toda la razón Este, sí estamos... Hemos conversado Hemos estado chateando, pero... Díganos algo definitivo, John Alex O sea, de pronto, no sé, quieren aceptar este tema No nos den vueltas Porque queremos saberlo La gente quiere decir Nosotros también queremos saber Si realmente existe algo entre los dos Porque... Sí, que hablábamos Que chateábamos Pero queremos saber si hay algo entre los dos Eh... Yo creo que... Tengo que preguntárselo a él Bueno... ¿Se lo va a preguntar? De pronto quiere consultar ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasó? El rifle Alaba Como los grandes Como los grandes Como los buenos Le agarra de la cara Y le estampa Un beso a Yesli Bustamante Bustamante A ver... A ver... Cachetazo, Doménica Toma tu respuesta Aquí está ¿Está bien, ah? ¡Sí! ¡Ay! Estoy tan orgulloso de ti ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias Luna, gracias De locura ¡Que viva! ¡Ya pues! Ok, perfecto ¿Qué más respuesta que esa? John Alex Enric Lálava Le da un beso a Yesli Bustamante Delante de todos los espectadores Y los miles y miles de fanáticos de combate A ver... Un ratito Yo creo que... Lo hace porque no está Yuri Bex No, no... ¿Qué? No dañes el momento así Pues eres Deidán ¡Ja, ja! George Deidán tenía que venir con su ácido Él siempre tiene información bajo la manga Ayer me presentó la novia oficial y ahorita se besa con Yesli ¿Cómo es? ¿Qué? John Alex me acaba de presentar a su novio oficial y ahorita se besa con Yesli No, no... Yo creo que la ausencia de Yuri Bex hace que estén pasando todas estas cosas Porque ayer no pasó nada... A ver, a ver... Escúchame... Escúchame un momento... Deidán, ¿tí te gusta Yuri Bex? Deidán, ven acá... Sabes que eres como una culebra X, ¿no? Pequeñita, chiquita y de todos los colores, pero venenosa A más que poder No, simplemente doy mi punto de vista, nada más Es que él se quería ir a Panamá Bueno, chicos, bien... Felicitaciones, es una buena y linda relación La que podemos dar por confirmado aquí en combate Mi querida compañera, les deseamos a los chicos... Ahí viene Teté, Teté, también... Anda, bésalo... No, lo que pasa es que... Siempre lo hacen, solamente que reciban a Zelanda y todo el mundo ¿Siempre hacen qué? Claro, yo los veía a Yesli y a John... Yo era la pata... Cuento viejo, dice Fernando Topiño... Compañerita... Está bien... Renace esta relación, vuelve el amor entre estos dos Esperemos que por mucho tiempo, ojalá no les vaya a durar poco Pero... Pero... Esta noche... Lurita... Triple música de suspenso... Ahí está... Una azul vuelve a vestir el uniforme... Que le dio gloria... Que le dio satisfacciones... El azul... Vuelve... A ser... Parte del cuerpo de una chica... ¿Quién será esta azul? Yo no sé, pero acá Fernando Topiño me dice que todos los solteros ya están calentando para ver quién es la que llega... ¿Quién es la que llega? Una azul... Ahí está... ¿Qué ven ahora? Hoy en Combate High School... Celi Bustamante y Yuri Ben Torrejo... Se difunden el amor de John Alex en Riffle Álava... Las ironías de la vida... Esto es como la vida místima...